Hola amigas y amigos del canal JP Trip Hoy voy a mostrar algunos detalles relevantes de los audífonos JBL Tune 230 NC TWS que por el precio magnífico tienen la posibilidad de hacer cancelación activa del ruido Sean ustedes bienvenidos viendo la caja la frecuencia de estos audífonos oscila entre 20 Hz a 20 kHz tienen unos adaptadores de oído que ahora les mostraré la caja el cable y los instructivos me ha llamado la atención que pueden funcionar con OK Google y con Alexa algunas características importantes son que con 10 minutos de carga se puede escuchar dos horas de música y la duración de los mismos va a variar dependiendo si se activa el modo cancelación de ruido o no si está activo ocho horas solos y 24 más con el cargador y sin el 10 más 30 al destapar la caja me encuentro los propios audífonos y los adaptadores aquí vemos dos pares pero ellos traen otro para adicional que están en el mismo audífono el cable y la caja respectiva también traen un manual de instrucciones y curiosamente este manual todo está en idioma inglés vale la pena leerlo porque pues van a ser la primera iniciación a sus audífonos yo estoy dentro de un avión como pueden apreciar las turbinas a tope y vamos a hacer la prueba de cancelación de ruido en este momento tengo 85 decibeles tengo los audífonos JBL mis oídos el volumen al 100% no se escuchan las turbinas del avión estoy bajando el volumen ahora tengo 80% perfecta la cancelación de ruido pero al bajar más allá de este valor empiezo a escuchar las turbinas como conclusiones los audífonos JBL 230 NC son económicos tienen un sonido adecuado y la cancelación de ruido es aceptable nos vemos en otro vídeo de JP Trip